¿Por qué será? ¿Por qué será que en la vida, mi Dios bendito, hay momentos tan amargos? Sé que puedes comprender, ya que se nota la gran tristeza que cargo. ¿Por qué será que en la vida, mi Dios bendito, hay momentos tan amargos? Sé que puedes comprender, ya que se nota la gran tristeza que cargo. En mi pecho hay un vacío que mi alma va taladrando, desde esa mala noticia, compa, que me fueron dando, que acababas de morir en el pueblo de San Fernando. Y ya no vicio de luto, mi Cauca no está llorando, y allá ahorita es el camino, y de parrando en parrando, tus familiares y amigos te estaremos recortando. Música ¿Por qué será que en la vida, mi Dios bendito, hay momentos tan amargos? Las hazañas de su mulo, al cual le saco un joropo, todavía no puedo creer, que ya no estés con nosotros. Música 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 Música